Acaba de ganar su primera liga con el Real Madrid, pero ya piensa en nuevos retos. Y son estos. Así habla Cristiano Ronaldo, un futbolista que hace realidad los sueños de los madridistas y que comparte con ellos ese sueño por un título que está convencido va a llegar. El 7 blanco está seguro de que dentro de poco estas nueve copas tendrán compañía. Tenemos muchas cosas, a veces la suerte, a veces los buenos equipos en la grupo. Pero la gente tiene que ser calma porque la décima viene. En el próximo año, en dos años, la gente va a venir. Pero la gente siempre se concentra en la Champions League porque es uno de los mejores torneos. Y la gente siempre se concentra en eso. Lo que ya ha llegado es la liga, la número 32 para el Real Madrid. Un título en el que Cristiano y sus compañeros han vencido a un grandísimo rival, como es el Barcelona. ¿Ha cambiado el ciclo? Yo creo que esto y creo que este año ha cambiado. Para ganarles en su casa no es un trabajo fácil, y lo hacemos. Y para ser nueve puntos ahead de Barcelona, creo que es un montón de puntos. Tras su brillante temporada y en esta entrevista realizada en un acto publicitario, le preguntan a Cristiano Ronaldo por la nota que se pone a sí mismo en esta campaña. En términos de individuos, quizás 10. En términos de colectivo, 9. Porque yo deseo ganar más la Champions League, por ejemplo. Pocos jugadores tienen tanto espíritu de superación como Cristiano. Por eso ha superado lo de la pasada temporada. Pichichi con 41 goles, Bota de Oro con 40. Algo que parecía imposible de mejorar. Pero este año han sido 46 en liga y 60 en total. ¿Dónde está el límite de Cristiano? Números impresionantes que está consiguiendo en el Real Madrid. De la mano de José Mourinho, para él, el número uno. Cuando me llevo en Manchester, el coach Saralek fue como un padre para mí. Él me ayudó muchas cosas, él me enseñó muchas cosas. Pero, ya sabes, he terminado el ciclo con él. He trabajado con él seis años y para mí es un gran hombre, un gran hombre, un gran coche. Él y Mourinho, en mi opinión, son los mejores coches del mundo. Y, ya sabes, para seguir mi carrera con Mourinho ahora, es un gran cosa para mí. Y, ya sabes, para mejorar todo el tiempo, para aprender, es genial. No me deseo nada más que eso, porque es genial trabajar con él, porque en el momento es el número uno. Precisamente, su míster, José Mourinho, ha manifestado que Cristiano merece ganar el próximo Balón de Oro. I'm not the judge, you know, to say if I deserve or not. I'm just thinking I'm doing a fantastic season and I win trophies, which is, I think, it's very important. A very important title, which is the La Liga, the most complicated league in the world. So, I agree with what Mourinho say, of course. But, you know, let's see what's going to happen. I just focus now to do it, a great tournament in the Euro. And, you know, because this is going to help me too for the Numiades of Ballon d'Or. But, to be honest, I'm not really worried about that. I saw the morning interview a few years ago and he said they count with all the players. So, if you say that, this is mean that you like Higuaín in the team. And, you know, he knows better than anyone if he's happy here, if he likes the club, which is, I know he likes. But, we have to respect his shoes. If you want to leave, we have to respect if you want to stay. It will be great for us because we all love him. He's a great player and the coach like him too. El goleador portugués está protagonizando estos años con Messi, uno de los grandes duelos de la historia del fútbol. Duelo espectacular del que el madridista habla así. Just against him. I just want to be better all the time. You know, this is not a challenge between me and Messi. It's just between all the teams, all the players. You know, because I always want to be better than anyone. You know, they compare all the time in Messi. But, you know, this is not, you cannot compare. It's like the example that I gave before. You cannot compare Ferrari with Porsche. His engines, different cars. We are different players. They play in Barcelona, play in Madrid. Different national team, different kind of players. You know, you cannot compare. But I have to say he's a great player. And, you know, we always fight each other, you know, in a good way. To see who's score more goals, win more titles, you know. Because this is good, not just with him. But, you know, all the players compared with another player. Because this is our life. Su relación con la hinchada blanca, especialmente esta temporada, ha sido una auténtica historia de amor mutuo. Y es que él es feliz aquí. Aunque para felicidad la que él brinda a esa afición, a la que junto al capitán dedicaba su segundo título como madridista. El segundo, a buen seguro, de muchos más.